Deuteronomio 16. Las tres fiestas principales. A. La celebración de la Pascua. 1. 1 a 2. El sacrificio de la Pascua. Guardarás el mes de Abib, y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. A. Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. En la primera Pascua, cada familia en Israel sacrificó el Cordero Pascual en su casa. Pero cuando Israel entró en la tierra prometida, el sacrificio debía hacerse en el tabernáculo, y más tarde, en el templo. B. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Éxodo 12 describe la primera Pascua, cuando Israel fue liberado de Egipto, y Dios envió su juicio sobre los primogénitos de Egipto. Dios pasó por alto los hogares que obedientemente sacrificaron el Cordero Pascual y aplicaron su sangre en los postes de las puertas del hogar. Se guardarás la Pascua de Jehová. Proféticamente, la fiesta de la Pascua claramente presenta a Jesús como nuestra Pascua. 1 Corintios 5.7. El Cordero de Dios que fue sacrificado, y cuya sangre fue recibida y aplicada, para que la ira de Dios no pasara sobre nosotros. 2. 3 a 4. La fiesta de los panes sin levadura, asociada con la Pascua. No comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. 3 a 5. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. 4 a. Porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para la primera Pascua. Los panes sin levadura fueron una necesidad práctica. Salieron de Egipto con tanta prisa que no hubo tiempo para que la masa creciera. 5 a. Ve, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días. Pero la fiesta de los panes sin levadura, después de la Pascua, continuó siendo importante. La levadura era una imagen del pecado y la corrupción, por la forma en que un poco de levadura influiría en toda una masa, y también por la forma en que la levadura inflaría la masa así como el orgullo y el pecado nos inflan. Y, significativamente, Dios los llamó a andar sin levadura después de su liberación inicial de Egipto. Simbólicamente, estaban siendo llamados a un andar puro con el Señor. 2. Algunos sugieren que también hubo un aspecto de salud al deshacerse de toda la levadura, que debido a que usaban un trozo de masa del lote anterior para hacer el pan para el día, y lo hacían repetidamente, las bacterias dañinas podían apoderarse de la masa, por lo que era bueno eliminar toda la levadura y comenzar todo de nuevo al menos una vez al año. 3. La pureza de la fiesta de los panes sin levadura le siguió a la liberación de sangre de la Pascua. Solo podemos caminar en pureza ante el Señor después de haber tenido la liberación de sangre en la cruz. C. No comerás con ella pan con levadura. Proféticamente, la fiesta de los panes sin levadura se relaciona con el tiempo del entierro de Jesús. Después de su sacrificio perfecto y sin pecado en la cruz, durante el cual él fue recibido por Dios el Padre como santo y completo, el santo no verá corrupción. Hechos 2.27. Logrando perfectamente nuestra salvación. Y, podemos considerar el entierro, o, de hecho, la sepultura, de Jesús como algo pequeño en el plan redentor de Dios, pero era una parte esencial del Evangelio de Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15. 3-4. 3. 5-8. Regulaciones para la Pascua. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. D. La celebración de la fiesta de las semanas. Pentecostés. 1. 9-10. La fiesta de las semanas. Siete semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ah, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. La fiesta de las semanas, oh Pentecostés. Era una fiesta asociada con el gozo de la cosecha, durante la cual los israelitas traían una ofrenda voluntaria a Jehová, como una demostración del agradecimiento en su corazón. 2. 11-12. El gozo de Pentecostés. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. El evita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. A. Te alegrarás. No había ningún ritual de sacrificio ordenado en Pentecostés. En cambio, era un momento de gozosa acción de gracias por la cosecha y una respuesta de corazón a Dios. B. Acuérdate. El gozo de Pentecostés se intensificaba al recordar la esclavitud de la que Israel había escapado. C. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Levítico 23. 15-21 describe cómo, en la fiesta de Pentecostés, Israel debía celebrar trayendo una ofrenda de nuevo grano a Jehová y meciendo dos panes leudados al Señor. Proféticamente, esta es una imagen poderosa de la obra de Dios en el nuevo pacto, cumplida en el día de Pentecostés en Hechos 2. Y. No era necesario ningún sacrificio expiatorio porque Jesús ya había pagado el precio. 2. Había una gran cosecha para Dios y una gran acción de gracias por esa cosecha. 3. La respuesta a Dios en el día de Pentecostés no se hacía por obligación a una ley particular. Era la respuesta gozosa del corazón del pueblo de Dios hacia Él. 4. La iglesia, fundada el día de Pentecostés, incluiría el pan leudado de los gentiles, mecido como santo ante Dios santificado por la obra de Jesús el Mesías. C. La celebración de la fiesta de los Tabernáculos. 1. 13-15 Cómo celebrar la fiesta de los Tabernáculos. La fiesta solemne de los Tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. 4. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 5. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 6. A. La fiesta solemne de los Tabernáculos harás por siete días. Esto debía suceder en el día 15 del mes judío de Tishri, en el calendario ceremonial judío. La fiesta de los Tabernáculos era un tiempo para regocijarse en la liberación y provisión de Dios para Israel, durante el tiempo de peregrinación por el desierto, en un tiempo en el que ya se encontraban en la tierra prometida, mirando hacia atrás con gratitud por todo lo que Dios había hecho para liberar y proveer en los tiempos difíciles del desierto. 7. Y el Levítico 23.39 dice acerca de la fiesta de los Tabernáculos. 8. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. 9. La fiesta de los Tabernáculos comenzaba y terminaba en reposo. Todo se trataba de celebración, descanso y refrigerio, recordando lo que Dios había hecho. 10. Ve, tu siervo, tu sierva. Vemos aquí también el gran bien social que Dios pretendía en el día de reposo y en las fiestas. En otras culturas antiguas, no había días libres ni días festivos. Aquí, Dios ordena tanto días festivos como días de vacaciones, todos centrados en Él. 10. Se celebrarás fiesta solemne. Proféticamente, la fiesta solemne habla del descanso milenario del consuelo de Dios para Israel y todo el pueblo de Dios. Se trata de paz y descanso, de principio a fin. Y, se dice específicamente que los tabernáculos se celebran durante el milenio, Zacarías 14. 16-19. 2. 16-17. El mandato de observar cada una de estas tres fiestas. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ah, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Estas serán sólo tres. 4. En realidad, contando la fiesta de los panes sin levadura como una fiesta separada, de las siete fiestas de Israel. No se mencionan en este capítulo las fiestas de las trompetas, de las primicias ni del día de la expiación. 5. De todo varón. Sin embargo, las fiestas mencionadas en este capítulo eran las fiestas más importantes en Israel y cada varón judío. Lo mejor que pudiera, debía ir al lugar del tabernáculo, o más tarde, el templo, y celebrar esta fiesta con toda la nación de Israel. Y, Jesús fue obediente a este mandato, hizo el viaje de Galilea a Jerusalén para estar en estas fiestas. Lucas 2.41. Juan 7. 2,10. 3. 18-20. El nombramiento de jueces y oficiales. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. A. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Dios conocía la importancia de jueces y oficiales justos para una nación. Por lo tanto, Dios mandó que no tuerzas el derecho, ni hagas excepción de personas, ni tomes soborno, sino que ellos debían seguir la justicia. Un juez tiene la responsabilidad de hacer justicia. 4. 21-22. Prohibición de árboles y columnas de ídolos. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Ah, no plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar. Tals tótem sagrados eran comunes entre los cananeos. Israel podría haber sido tentado a ser sensible al buscador y agregar tales elementos a su adoración al Dios. Él no quería nada de eso. Dios dice de tal cosa, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl Mi nombre es Demim.es. 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 Y tiempo es intercutim.es. Mi nombre es Tass. U ñiatreс.